Esta vez les voy a presentar el cómo realice esta figura con figuras geométricas y si lo notan en realidad solamente hay triángulos cuadrados y combinaciones de triángulos con cuadrados. En esta ocasión utilicé los colores como café, blanco, negro y color crema. Estos los fui combinando entre sí para ir logrando nuevas combinaciones y justo me estrené mis nuevos pinceles. Primero realicé el boceto de un venado macho y comencé colocando puntitos de la pintura para así irme facilitando el que colores iban. Comencé con el color crema y de ahí comencé con los otros colores que era primero el café más fuerte y solo fui rellenando los triángulos. Y así continué hasta que fui comenzando a detallar cada uno porque si se dan cuenta no me quedaban muy rectos que digamos. Así de esa forma cada vez que rellenaba los triángulos iba tomando más forma y se veía de esta manera. Con el color blanco comencé a definir más las orillas ya que me salía. Y después comencé a delinear con un plumón negro a base de aceite. Y siempre funcionan. Cuando se hacen ese tipo de pinturas es más fácil cuando tienes que contornear y puedes utilizar plumones o cosas así. Y claro amigos, si se dan cuenta esto es muy fácil de realizar. Aunque tengas el material, tengas creatividad, puedes lograrlo. Y al final amigos, solamente sellé con acrílico en aerosol. Y ya, así quedó. Espero les haya encantado o gustado. Y recuerden amigos que nosotros somos por siempre y para siempre orgullosamente bachilleres. Nos vemos a la próxima.